...producciones junto a nosotros. ¡Un aplauso grande! A propósito, hay un segmento, y usted va a estar de acuerdo conmigo, porque yo veo que usted aplaudió bastante, que ha tenido mucho éxito durante el 2010, el detector de mentiras. Ah, sí, cómo no. ¿Qué es lo que le gusta a usted el detector de mentiras? Que nadie puede decir mentiras, ahí lo coges enseguida cualquier cosa. Y Joe Harper, el gringo. Ah, el gringo. El que hace... ¿Qué me parece el gringo? Que debe hablar un poquito mejor español. Bueno, mira, el detector de mentiras ha desbaratado a muchos sospechosos aquí de infidelidad. Y entre los casos que trajimos a nuestro experto Joe Harper está el de Eduardo y Ana Manzanares. Véalo, por favor. Le quiero presentar a Eduardo Manzanares. Sí. Su esposa lo trae hoy día desde Chicago al segmento, escuche bien. Sí. Porque fue infiel con una amiga de su sobrina. Perdóname que le pregunte, ¿qué edad tenía la amiga de la sobrina? ¿Veintiún años? ¿Veintiún años? Después de que le pusiste los cuernos a Ana Julia con la chamaca de veinte años, ¿has vuelto a ser infiel? No. La verdad, Don Francisco. ¿Verdad? La verdad. Señora, el hombre está limpio desde aquí. Así que fue un llamado de comandancia, pero hasta que usted todavía está dolida, no lo ha podido perdonar. Y para usted ha sido un infierno. Así que arrodíllese y pida la perdón a su señora. Muy bien, eso pasó. Bueno, aquí están con nosotros Eduardo y Ana Manzanares. Un aplauso para ellos. Primera pregunta para Ana. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Oh, sí se puede. ¿Se puede? Sí. ¿Qué tal ha sido todo esto después de que estuvieron aquí en el programa? Oh, ha cambiado mucho. Todo nos ha ayudado, señor del detector. Cuando ustedes llegaron al barrio, ¿qué le gritaban a él de las ventanas de las otras casas? Poco hombre. Poco hombre, decía. Oye, pero usted fue duro porque después en la calle los indicaban. Infiel, ¿te gritaban o qué? Sí, sí. Así es. Pero, ¿qué tal les ha ido ahora? Pues, después de venir al programa, nos ayudó bastante a la confianza con mi esposa, me la devolvió. Y yo le he demostrado el amor que le tengo, que ha sido como hemos superado este problema. ¿Y se olvidó de esa chica 20 años menor, tan terrible? Sí, claro. Ya. Estamos bien, entonces. Bueno, un aplauso, entonces, para Ana y Eduardo. Estamos contentos de que se lleven bien, porque finalmente eso es lo que pretende. Este es un programa familiar. Sin duda, gran parte del éxito de este segmento es la experiencia, primero. Y después, la simpatía de nuestro amigo Joe Harper, con quien compartimos cada semana momentos tan gratos. Queremos presentarle ahora un compacto de imágenes donde vemos en acción al que les ayudó a ustedes, a Mr. Harper. Ahí está. Joe, para mí es un placer tenerlo aquí en nuestro programa y le agradezco sinceramente toda la participación que habitualmente usted hace. Gracias, San Francesco. Ok. ¿Le entendió? ¿Yo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Le entendió a don Francisco? No. Usted se considera un mujer higo. Le dio usted a su hermana política un osculo. ¿Qué? ¿Qué? Osculo. ¿Qué? ¿Perdón? Enamorado. Enamorado. De tú. Con... ¿Yuque? Le dije que conyuque. Conyuque. No. Con... Es cónyuge. Oh, conyuge. Conyuge. Cuando llegaba a su casa al anocheche. ¿Qué? ¿Qué? No mentesos. Anocheche. Encuentros secretos y... Libidinos. ¿Qué? Li... Libidinos. No, 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 no. Libidinos? ¿Realizó el acto sexual? Realizó. ¿Realizó? ¿Realizó? ¿El acto? ¿Ah? ¿Me dijo? Dele, vamos. Sorti... Sortela. Tampoco sortela. Sortela. Es sortija. Sortica. No, sortica, no. Sortija. Sortica. Sortija. Sortica. Ja, 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 ja. Bueno. Por primera vez vamos a hablar con Joe Harper. For the first time I'm going to speak to Joe. Joe, maybe the audience doesn't know that your real job is doing this. Seguramente la gente no sabe que su verdadero trabajo es hacer eso. You work for the police, usted trabaja para la policía. La fiscal, todo. ¿Para el fiscal? ¿Para qué más? Goberneros, federales, estados. ¿Los federales? Ciudades. ¿Las ciudades? Sí. ¿Por cuánto tiempo está siendo hecho? Hace 30 años. ¿30 años? Sí. ¿Cuánto tiempo está bien aquí? ¿Cuánto lo pasa bien aquí? Todo diferente acá. Durante la semana muy serio. En lo de la semana que trabaja él es muy serio. Sí, pero en el sábado gigante hay mucha diversión. Diversión y... Bueno, ahora voy a ir al español. ¿Cómo te entiendes acá? Porque si le hablo en español después dice que no me entiende. ¿Usted es casado? Sí. ¿Estás casado? Sí. ¿Con niños? ¿Tres hijos, dos hijos, una niña? ¿How old are they? ¿Qué edad tienen? 30, 26 y 22. ¿How old are you? ¿Qué edad tiene usted? 62. ¿62? Sí. Muy bien. ¿Y tiene familia, no? ¿Your family is in New Jersey? No, mi familia aquí en Miami, pero mi hermano y mi hermana. ¿You have an hermano y hermana? Sí. ¿One hermano es Chip? Chip. Oh, yeah. And Kathy. And Kathy and Rosemary. Muy bien. Chip and Kathy, they want to greet you. Oh, no. Eh, lo quieren saludar, ahí está. Hey, Joe, it's your older brother, Chip. I know I don't have to introduce myself, and I haven't been able to beat you up since the second grade. But I'm real proud of what you're doing on Salvador El Gigante. We're big fans of the show. We watch it every week. Dennis has stopped by to say a few words for Kathy. As you know, she couldn't make it. Mi cuñado. She's been ill. Dennis. Hola, Joe. Te amo. Estoy orgulloso de ti. Ojo da a Don Francisco un beso de mi parte. Kathy. Bye, Joe. Bye, Joe. Bye, Don Francisco. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Tenemos un pequeño reconocimiento de Salvador El Gigante para usted. Ten. Con simpatía, él hace un trabajo importante, ustedes lo vieron recién con esta pareja, que gracias a él se pudieron reconciliar definitivamente. Usted está haciendo un buen trabajo para nosotros Muchas gracias, muy amable Nos vamos Chantumba con un aplauso para él Un aplauso para Joe Y sigan las emociones y los recuerdos Ahora es el turno